para detener esta, porque los tíos son malos, así lo dice la palabra del Dios vivo, en Mateo 24, 12, así lo dice, que por verse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará, que palabra, la de rey de reyes y señor de señores, que palabra, y en especio 5, 16, se denota, las otras palabras, de mi maestro, aprovechando, bien, el tiempo, porque los días, son malos, entonces, aprovecho, en estos momentos, a sonar, el cuerno, que él, ha puesto en mis manos, para que me puche, esta bestia, eso es, maravilloso, cuando, cuando, el hombre, de Dios, se guarda, se santifica, como dice, el libro, de Juan, el santo, evangelio, santificalos, en tu palabra, porque, tu palabra, es verdad, que lindo, es un gozo, saludarle, a todos ustedes, a todos ustedes, que ya están, pendiente, de este espacio, radial, como lo es, santidad, a Jehová, a Jehová, que lindo, escuchar, la presentación, de este culto, para que los enemigos, despiertan, se pongan, con la cara, y nada, esto,